Sorpresivamente ante un juez primero civil municipal, tomó posesión el personero electo Oscar Eladio Galvis Terrezona en Ocaña el 18 de febrero del año 2020. Frente a esta eventualidad no se tenía conocimiento de parte del Consejo Municipal. Nos han dado a conocer por los medios de comunicación que el doctor Eladio se posesionó ante un juez. La verdad nosotros formalmente como corporación no ha llegado ningún documento que certifique lo que han dado. Conocer los medios de comunicación, somos respetuosos de la ley, de la norma de los jueces y estamos prestos a acatar cualquier orden judicial en tema al proceso de personería, elección y posesión del mismo. Nosotros pues lo único que tenemos claridad es que el periodo comienza el primero de marzo y que para el primero de marzo tiene que existir una persona que supla este puesto ya que la doctora Diana pues termina su periodo por la cual fue electa. Esperemos hasta el primero de marzo y comienza. Por otra parte se asegura que se está a la espera de las decisiones judiciales ante la acción de tutela que suspendió el proceso. El Consejo Municipal está presto a atender las órdenes que den los jueces de la República. En el momento de que el Consejo Municipal no se encuentre sesionando se sería ante un juez. Como le digo, para el primero de marzo faltan algunos días y tendríamos que esperar en que se encuentre el proceso y ese día se tomarían las decisiones correspondientes por parte del Consejo Municipal. Frente a esta información, equipo periodístico del Canal Comunitario quiso tener un pronunciamiento de parte del personero Oscar Herradio Galvista de la Zona, pero no fue posible tener la atención de su parte y manifestó estar ocupado.